¡Chicos! Hoy estamos en Roblox Simulador de Genkidama, que por cierto, si queréis jugar a este juego, lo tenéis en la descripción. Y chicos, ¿vosotros habéis visto Dragon Ball? ¡Sí, me encanta! ¡A mí igual! Es una de mis series favoritas, y es por eso que tenemos que empezar a entrenar, porque la Genkidama es uno de los ataques machetados que hay. Así que entrenar, entrenar, y mirad, poco a poco, mientras voy entrenando, voy subiendo la vida y la fuerza. Y como ya tengo más de 100 de poder, puedo venir aquí a golpear a estos muñecos. ¡Golpeo, golpeo, golpeo! ¡Vamos, Torvo! ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Sí, ya tengo 1300 de fuerza! ¡1800! ¡Yo tengo 6000! ¡Qué pico! Vale, continuamos, continuamos, continuamos. 2500. Y un momento, ¿cómo has conseguido tanto, Maya? Seguro que te has ido a la zona del rey, ¿no? ¡Ah, no! Pensaba que te habías ido al rey de la colina. ¡No, claro que no! ¡Es que soy muy fuerte! Vale, 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 pues quedaros ahí, quedaros ahí. Yo me voy a la zona del rey de la colina. ¿Qué? ¡No, Torvo! Yo también quiero ir. No, 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 tú no puedes, tú no puedes. Y no tienen rey. Hasta que he llegado yo. Y eso significa que al estar aquí tenemos un multiplicador de 5 de fuerza. Aquí lo pone. Así que ahora me voy a hacer mucho más fuerte que cualquiera de vosotros. ¡Espera, eso es trampa! ¿Por qué? ¿Por qué es trampa? Porque solamente tú tienes el multiplicador. Bueno, podéis venir aquí para batallar conmigo e intentar arrebatarme el multiplicador. ¿Estás seguro que quieres que vaya contra ti? Sí, seguro que te ganaría. ¿Cuánta fuerza tienes? Tengo 35.000. ¿Cómo? Tienes más que yo y eso que yo tengo el multiplicador del rey. ¿Cómo es posible? Yo tengo 35.000, pero ahora seguro que ha subido muchísima fuerza. Eh, eh, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? ¡Ahí voy, Torvo! Bueno, ¿sabes qué? ¡Toma! ¡Toma! ¡Wow! ¿Pero cómo me pegaste? ¡Toma! Eh, eh, ¿te he matado? Sí, ¿pero cómo? ¡Wow! Porque te di con mi super esfera. Y no solo eso, Maya. Ahí te veo, ahí te veo. ¡Toma! ¡Genki Dama! ¡Y muerta! Vale, creo que voy a poder hacer esto con todos. Y un momento, Maya, no me dispares aún. Fíjate, vamos a comparar algo. Mira tu Genki Dama contra la mía. La mía es más grande. ¡Claro que no! Sí, claro que sí. Se ve mucho más épica. A ver, y voy a utilizarla contra Fer. A ver qué ocurre. Ahí está. ¡Toma, Fer! ¡Ah! ¡Wow! ¿Te ha quitado vida? ¡Sí! ¡Espera! ¡Oh, toma, toma! ¡Oh, no! Esta es en la zona en la que no te pueden quitar vida. ¡Oh! Y tu Genki Dama se ve mucho más pequeña. ¡Pues hago así la esquivo! ¡Toma! ¡Te quito vida! ¡Y has muerto! ¡No vale! ¡Sí que vale! Es que estoy muy chetado. Y un momento, Zack está ahí. ¡Hola, Turbo! ¿Requiere 100.000 de poder? ¿Y cómo has entrado tú, Zack? Si seguro que eres un noob. A ver, si te golpeo, ¿qué pasa? ¡Wow! ¿Golpearme? Yo es que no soy de golpear. ¡Yo soy de lanzar Genki Damas! ¡Y wow! ¡Lo de Zack se ve súper épica! ¡Hola, Turbo! ¡Yao! ¡Mil de fuerza! ¿Cómo has conseguido tanto? ¡Toma! ¡Entrenando duro! ¡Sí! Pues bueno, deberías de entrenar la puntería porque no me puedes dar. ¡Uy! ¡Cómo te dé, verás! ¡Mira! ¡Esquivo y toma! ¡Que así te doy! Me voy a ir acercando poco a poco y... ¡Oh, no! ¡Me ha dado! ¡Maldición! ¿Sabes qué, Zack? Me voy a vengar. ¡Pues venga, inténtalo! No sé cómo lo has hecho. ¿Seguro que lo que has hecho es venir por aquí y gastar Robux? Eh, ¿no? ¿Qué voy a estar yo gastando Robux? A ver, Dominus, mascota por 100 de poder. ¿Tú tienes alguna mascota? Eh, espera, ¿huevos? ¡Wow! ¡Se pueden abrir huevos! Ya hay uno gratis. Voy a abrirlo a ver qué me toca. ¡Y me ha tocado un slime mago! ¿Qué? ¡A mí también me ha tocado! ¡Sí! Pues lo voy a equipar. ¡Perfecto! Ya veré la tienda. ¿Hay algo gratis en la tienda? Dime que hay algo gratis. Eh, ¿no hay nada gratis? Eh, eh, espera. ¿Y esto? ¿Gratis? Eh, eh... Dragón de la noche y qué más, qué más. ¡Bestia del fuego! Esto nos lo dan por jugar. Vale, ya veo. Y un momento. ¿Giro de la ruleta? Voy a girar de la ruleta. Seguro que aquí te ha tocado un por dos o algo así, Isaac. ¡No! Si no, no me explico cómo has ganado. ¡Wow! A mí me ha tocado un por tres de poder. Vale, vale, vale. Entrena, Turbo. Entrena como sea. Estoy entrenando muchísimo. Ahora tengo un multiplicador. ¿De cuánto? Por 1.156. Tengo que ir a donde está el rey. Quita de ahí, quita de ahí. Maya, déjame a mí. ¡Gamas! ¿Cómo que jamás? Aparta, aparta. ¡Oh, no! Me has matado, maldición. Que tengo el multiplicador. Eres una rata, eres una rata que lo sepas. ¿Cuánta fuerza tengo? ¿Cuánta fuerza tengo? 189.000. Vamos, vamos. Continúo, continúo, continúo. Voy a lanzarte esta malla. Así te quito del medio. Y seguimos entrenando. No le he dado, no le he dado. Tengo que seguir golpeando, tengo que seguir golpeando. Vamos, ahí tienes, ahí tienes, ahí tienes. Ahora te he dado, ahora te he dado. Y puedo venir aquí y convertirme en el rey. Debo de aprovechar los últimos 10 segundos de multiplicador. Vamos, por 21.000. Continúa, Turbo. Ya tengo un millón de poder. Dos millones, diez millones. ¡Wow! Esto se está multiplicando muchísimo. 50 millones de poder. No, no sé cómo tengo tanto, la verdad. No tiene ningún tipo de sentido. Chicos, tengo 85 millones, 90 millones. ¡Yo tengo dos billones! ¿Billones o millones? ¡Billones! ¡Eh, es verdad! ¿Cómo tienes tanto? ¡Entrena duro! ¡Eso! Yo tengo un millón también. ¿Y Fer, tú cuánto tienes? Tengo 48.000. ¿Y cómo tienes tan poco? ¡Ah, porque me quedé dormido! ¡Madre de Dios, Fer, no puedes dormirte! Bueno, mejor para mí. Así podré derrotarte muy fácilmente. Y mira, Maya, ya tengo 1.7 billones de fuerza. ¿Tan de poco? Eh, eh, ¿tú cuánto tienes? Yo tengo 12 billones. ¿Cómo? ¡Ah, ya sé por qué es! Es porque estáis entrenando en una zona diferente a la mía. Por eso, Zay, te voy a quitar del medio a ti. ¡No! Ya, Maya, vamos. ¡Fuera! ¡Se acabó! ¡Fuera! ¡Turbo! ¡Venga, atácame! ¡Wow! ¡Lo he esquivado! ¡Qué épico! ¡Venga, entreno por aquí! ¡Entreno por aquí! ¡Ya! Voy ganando poco a poco. ¿Y esto por cuándo multiplica? ¿Por 5 de poder? Igual que la zona del rey. ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh, no! ¿No me puedes atacar? ¡No, la verdad no! ¡No sé por qué! Venga, cliqueo, cliqueo, cliqueo ahí. ¡Regalos! Vale, wow, espera. Tengo un montón de regalos. Vale, me equipo todo esto. Dios mío. Esto es una locura. Me ha tocado un por dos. Con esto me voy a volver súper fuerte. Vamos, vamos, vamos. Cliqueo, cliqueo, cliqueo. Tengo que seguir avanzando de zona. De hecho, ¿sabéis qué? Maya, te tengo un regalo. ¡Toma esto! ¡Toma! ¡Pero eso no me hizo nada! ¡Espera qué! ¡Cómo eres tan fuerte! ¡Pero qué! ¡Y tu alfana se queda miedo! ¡Tu genki dama es increíble! ¡Lo sé! A ver, le tiro una zack. Oh, bueno, en esta zona no nos podemos quitar vida ahora que lo pienso. Pero ¿sabes qué, Maya? Si quieres pelea, ven conmigo. ¿Pelea dónde? ¡Aquí! ¡Ven! ¡Mira, toma! ¡Oro! A ver. ¡Ah, sí! Lánzame la esfera, lánzame la esfera. Perfecto. No, no me has dado, no me has dado. ¡Hay que predecir! ¡Oh, casi! ¿Y ahora qué vas a hacer? Mira, lo esquivo. ¡Y toma! ¡Uh! ¡Ah! ¡Pero si no me había estado! ¿Qué? Se ha debido de buguear. Bueno, da igual, da igual. Continuaré. ¡Soy la más épica de este lugar! Sí, sí. Después de mí y... Y vale. Para conseguir el huevo de granja, tengo que matar a cinco personas. Así que prepararos. Porque, Fer, tú vas a ser el primero. ¡No! ¡Toma! Ahí tienes. Venga, pero muerto. ¿Y a cuántos he matado ya? A cuatro. Pero necesito matar a alguien más. Turbo, ¿te atreves conmigo? Sí, por supuesto. Ven aquí. Oh, espera. ¿Estáis peleando entre vosotros? Pues, toma. ¡Oh, no! ¡Henky! ¡Cómo he muerto! ¡Ah, fui yo! Vale, vuelvo. Ahí está Fer. Vale, Fer, lo siento. Oh, no. No he podido matar a Fer. ¡Henky, nada! Salid y dar la cara. Vale. ¡Oh, oh! Casi me da. No sé cómo me ha dado. Ahí te veo, Tag. Ahí tienes. Vamos. Esquivo. ¡Vamos! Ahí tienes de nuevo. Esquivo por aquí. Esquivo por acá. ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Pum! ¡Au! Ven aquí. ¡Pum! ¡No! ¡Maldición! ¡Me han matado! ¡Eres muy débil, Turbo! ¡Me dijeron débil! Sí, que me diga lo que quiera. Porque ahora voy a acabar con Maya. Un momento. Bueno, tú no digas mucho, Fer, que eres más débil que todos. Sí. Le doy dos henkies damas y uno la he matado. Esto no tiene sentido. El nivel de Maya es superior al de todos. ¡Vamos! ¡Muere, Maya! ¡Lo he matado! Y ahora ya tengo cinco kills. Por lo que ya puedo abrir el super huevo. Y mira, ahí tienes tag. ¡Toma! ¡Oh! Te he dado. Sí, pero no me has hecho nada. Cierto, hasta que abro este huevo y me toque una super jirofa, como me acaba de pasar, me la equipe y ahora gane mucha más fuerza para así poder derrotarte. Muy bien, inténtalo. Sí, eso voy a hacer. Y a ver, área de entrenamiento. Un momento. Un trillón de potencia para entrar aquí. Vamos a tener que seguir farmeando, chicos. ¿Un trillón? ¡Eso va a ser fácil! Un momento, Maya. ¿Cómo que va a ser fácil un trillón? Sí, mira, lo voy a conseguir en menos de cinco minutos. ¿Cómo? ¿Cuánta fuerza tienes? ¡30 billones! ¿Cómo? Tú espérate y verás cómo llego. Tengo que seguir entrenando, chicos. No puedo permitir que esto ocurra. Eh, eh, a ver. Ruleta. Gira la ruleta, Turbo. Gira la ruleta. A ver qué sale. ¿Puedo girar de nuevo? De acuerdo. O sea, vuelvo al mismo punto en el que estaba hace 15 segundos. Y ahora me ha tocado... ¡Oh! ¡Un por cinco de poder! Vale, vale, vale. Durante un minuto, así que aprovecha el máximo, Turbo. Cliquea, 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 cliquea. ¡Nueve billones! ¡Diez billones! ¡Once billones! ¡Vamos, vamos! Sigo, 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 sigo. ¡Oro, oro, oro! ¿Cómo estás yendo tan rápido, Turbo? Estoy chetado. ¡Ajá! ¿Es que tienes dos mascotas? ¡Obviamente! Y aparte tengo un super multiplicador. ¿Cuánta fuerza tenías, Maya? ¡40 billones! Pues yo tengo 23 millones. ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Espera! ¡No me puedes ganar! A ver, venga, venga. Y ya tengo 33.000 millones de fuerza. Y un momento, Maya. Pone que solo tienes 21 billones de fuerza. No 50 billones, como dices. ¡Ah, no! ¡Espera! Abajo de mi nombre sale que tengo 44 billones. Un momento. Estás viendo el corazón, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Esa es la vida que tienes, no la fuerza! ¿Qué? Fuerza tienes menos que yo, Maya. Porque te acabo de superar. ¡Ay, no es justo! Así que ven aquí, Maya. ¿Dónde estás? ¡En ningún lado! Vamos a hacer un combate tú y yo. Ya verás qué bien. ¿Estás seguro? ¡Sí! Entonces te espero en la piedra del rey. Vale, de acuerdo. A ver quién se convierte en el rey. Probablemente yo, porque ahora tengo una super genki dama de color verde. Te voy a demostrar. En 3, 2, 1. Vale, me la has lanzado. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Pelea, pelea! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vale, la esquivo. Me has quitado algo de vida, pero no todo, porque yo soy mucho más poderoso. ¡No lo creo! A ver, ahí te veo. Para abajo. Para el lado derecho. ¡Oh, no! Buen esquive, buen esquive, Maya. Pero... ¡Oh! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Vas a morir? ¿Vas a morir? Y un momento, ¿quién nos lanza genki dama? ¡Zack! ¡Oh, maldición! No te metas de por medio, Zack. ¡No, Zack, muévete! ¡Y muerta! ¡He matado a Maya! Y el próximo que voy a matar va a ser a Zack. ¡A ver, inténtalo! Sí, lo intento. Ahí tienes una genki dama. ¿Tú cuánta fuerza tienes? 20 billones solo. ¡Qué mono! ¿Cómo que 20 billones? ¡Mira bien! ¡Mira, ahí tienes! ¡Ahí tienes! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡No! ¡Ahí voy! Esa última genki dama que has lanzado ha sido inútil. No iba a ningún lado. ¡Eh, eh! ¡Mira! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Wow! ¡Me queda poca vida! ¡Me queda poca vida! ¡No! ¡No, no, 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 no! Vale, lo estás haciendo muy bien, Zack. Ahí tienes. ¡No! ¡Wow! ¡Te he matado de una sola esfera! ¿Cómo de una? Y, un momento. Ahora tú, Fer, ¿cuánta fuerza tienes? ¡Un billón! ¡Eh, eh! No vas a poder hacerme nada, literalmente. Ven aquí, ven aquí. Aunque me des, no me vas a matar. ¡Y yo te mato de un solo golpe! ¡Ay, qué chetado estoy! ¿Vuelvo a girar la ruleta? ¡Eh, un momento, no puedo! Pensaba que sé que podía. Aunque, ¿qué pasa si pago 10 giros de ruleta? ¡Vamos a probar! ¡Pum! A ver... Eh, vale, un momento. ¿Por qué no puedo girar de la ruleta? Esto ha sido extraño, chicos. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Eh, eh! No sé, no puedo girar de la ruleta. ¡Tirad el manillar! ¡No funciona, Sita! Que es que tú eres un boomer y estás acostumbrado a otras cosas. ¡Ah! Pero bueno, ¿sabéis qué? Voy a comprar... ¡El dominus como mascota! ¿Qué? ¡Espera! ¡Comprar mascotas es trampa! Eh, eh, ¿por qué? Bueno, igualmente soy más fuerte que todos vosotros juntos. ¡No, ya no! Espera, ¿cuánta fuerza...? ¡Eh, vaya, tienes más fuerza que yo! ¿Cierto? ¡Me lo dije! Aunque, como dirías tú, no, ya no. Solo necesito hacer así. Y ahora que hago clic, subo muchísimo mi fuerza. ¿Qué? ¡No es justo! ¿Por qué? Porque usted es una mascota. Bueno, tú también la puedes conseguir si quieres. Y de hecho voy a venir aquí. A ver, 45 billones, 49 billones. ¡Y wow! Espera, estoy subiendo muchísimo de fuerza. He desbloqueado otra super Genki Dama. ¡Continúa, Turbo, continúa! Porque dentro de poco voy a llegar al trillón. Y voy a poder ir a la super sala de entrenamiento. ¡Clickeo, cliqueo, cliqueo! ¡Y un momento! ¡Ya tengo 4 trillones! ¿Cómo? Y esperad, a ver cómo es esta Genki Dama. ¡Wow! ¡Esta Genki Dama parece la de Goku! ¿Alguien la quiere probar? ¡Ah, yo no! ¡Fer quiere! ¡No! Espera, creo que esto es lo del rey, ¿cierto? A ver, ahí te veo. Un momento. ¡Pum! ¿Qué pasa si hago así? ¡Ahí va, Maya! ¡Ahí va! ¡Ah! No te da de milagro. ¿Pero qué pasa si hago así ahora? Y así, ¡pum! ¡Y toma! ¡Puerta Maya! ¿Y quién está disparando? ¿Quién es el pesado? Seguro que es Fer. ¡Eh, no! ¡Exacto! ¿Qué? ¡Si yo estoy entrenando! Eh, eh, seguro que es Fer. Ahí tienes Fer. Eh, eh, ahí va. Eh, eh, un momento. ¡Estamos protegidos! ¡Cierto! No podéis hacer nada. Pero bueno, voy a entrenar un poco más. A ver si puedo conseguir la próxima Genki Dama, que en teoría está machetada aún. Y a ver cómo es. ¡Pum! ¡Y wow! ¡Es morada! Zona de entrenamiento. ¿Cómo funciona esto? Entro por aquí. Perfecto. Me quedo en esta parte. Y golpeo. ¡Pum! 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 ¿Qué? ¡Está subiendo muy rápido! ¡Lo sé! Es que esto también me da multiplicador. ¡Tengo un multiplicador de un trillón! Espera, tengo ya 35 trillones. 40 trillones. No puede ser 45 trillones. ¡Eso no tiene ningún sentido! 50 trillones. 55. Subo como un trillón por segundo. ¡Hala! Eso mismo digo yo. Esto es una locura. Espera. ¿Pero solamente podemos hacer esto o también podemos pelear con monstruos? Un momento. ¿Se pueden pelear contra monstruos? ¡Sí! ¡Miren! ¡Vengan acá! A ver. Voy para allá. ¡Ostras! Pues que se puedan pelear contra monstruos. Van a estar acabados. Porque mirad mi genkidao. Aparece el sol. ¡Pum! Estoy yendo para allá. Eso sí. Mucha fuerza. Pero poca velocidad al correr. La verdad. A ver. ¿Y si me das cuando me quitas? ¡Oh! Quiero que me has dado y no me has quitado nada. Dame a ver. No me quitas vida. Se regenera más rápido de lo que me quitas. A ver yo. A ver yo contigo. A ver yo contigo. ¡Pum! A ver. ¡Oh, Fer! ¿Qué? 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 Toma. ¡Oh, Dios! Lo siento, Fer. A ver tú, Maya. Dispárame. No, yo no. Mira, vamos aquí. Mira. ¿Qué es esto? Ah, es un jefe de magma. No te preocupes. Mira, saco la esfera y hago así. ¡Pum! ¡Eh! Eh, eh. No lo he matado. ¡No lo matamos! Y un momento, Maya. ¿Tú cuánta fuerza tienes? Pues tengo 149 billones. ¡Oh, no está nada mal! Aunque bueno, es bastante menos que yo. A ver, voy lanzando todo esto y... Nos está costando derrotar al jefe de magma, la verdad. ¡Ah, es muy fuerte, Maya! ¡Me mataste! ¡Ah, perdón! Y un momento, me he metido en un volcán. ¡Oh, maldición! ¡Oh, maldición! Vale, he podido salir, he podido salir. Y un momento, ¿de qué me sirve la fuerza si le quito la misma vida que Maya? Lánzame tú una Genki Dama. A ver qué ocurre. A ver... ¡Y tengo 325 de fuerza! ¡Oh, nada mal! ¡Has hecho que salga rodando! ¡Oh! Pero has estado muy lejos de matarme. ¡Lo sé! Y un momento, mira dónde se está yendo el jefe. Voy a acabar con él, voy a acabar con él. Le disparo... Esperad, lo puedo mover. Como tengo tanta vida, ni noto el daño que me hace. Y a ver, ¿con los puños podré golpearle? ¡Bum, bum, 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 bum! No, con los puños no se le puede golpear. ¡Hay que lanzarle Genki Damas! Y, oye, ¿dónde está Zack? Nos debería de estar ayudando. ¡Estaba entrenando! ¡Ya voy! ¡Ven aquí, Zack! ¡Vale, ya os veo! ¡Ya queda poco! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera, bicho feo! ¿Qué? ¿Qué te pasa? No me refería a ti, pero también. Estoy terminando con él. Estoy terminando con él. ¡Y vamos! ¡Lo he matado! Y ahora tenemos un momento por 3.000 de poder, creo. A ver... ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Wow! ¡Subo muchísimo de poder! Y sabes qué, Zack? Toma, muere. Y no solo eso, no solo eso. Fer, ahí estás, muere también. Ven aquí, te voy a matar, te voy a matar, Fer. ¡No! Muerto, perfecto. ¿Y dónde estás tú, Maya? Ahí, muere. Muere, Maya, muere. ¡Oh, Dios mío! ¡Chao! Y tengo hace muerte ya. Eso significa que puedo abrir otro huevo mágico. A ver qué me toca. ¡Y me ha tocado un león mago! ¡Suena bien! Un momento, ¿te estás riendo de algo, Zack? No, para nada. Yo no me río de esas cosas. ¿Te estás riendo porque me ha tocado un león mago? Bueno, te hará un rugido mágico, supongo. ¿Quieres ver la fuerza de mi león mago? ¡Seguro! A ver qué trucos hace con la chistera. A ver, un momento. ¡Oh, Zack! Me has quitado muchísima vida. A ver. ¡Oh, Zack! Mi barra de vida ni siquiera baja. A ver, ¿seguro? A ver. No, definitivamente no. ¿Cómo es posible? ¿Qué? ¡Si te acabo de dar de lleno! Te voy a golpear, te voy a golpear, Zack. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Toma, 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 toma. ¡Oh, vale! Los golpes son solo para entrenar. ¿Pero qué pasa si hago así? ¡Chao! ¡Ve, Zack! No puedes hacer nada contra mí. ¿Pero qué fuerza es esa? Venga, entrenar, que quiero desbloquear la próxima genki dama. Seguro que se ve bien épica. ¡Vamos! ¡94%, sigo cliqueando! Estoy a muy poco, chicos. Estoy a muy poco. 96, 97, 98 y voy a desbloquear. La mejor genki dama de todas. ¡Ahí voy! ¡Y vamos! ¡Y a verla adiós! ¡Se ve bien épica! Espera, ¿dónde estás? Y un momento. Ahora que la he desbloqueado, puedo venir aquí. Al área de entrenamiento. ¡Que me da por 15 de poder! A ver, a ver, a ver. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Oh, eso sí! Ahora me está costando muchísimo subir fuerza. Y es que, un momento. ¡Ya no tengo un trillón! ¡Ahora tengo 1.6 cuadrillones! ¿Qué? ¡Garbo, ya no vamos a poder ganarte! ¡Obviamente que no! Vení de aquí. Ven aquí, ven aquí, Maya. Ven aquí. Toma. ¡Eh, no, 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 no! ¡Toma! ¡Espera! ¡Wow! ¡Te he matado con un solo genki damazo! Y a ver, Maya, te sigo viendo ahí. ¿Qué haces aquí, Maya, si realmente a ti entrenar no te beneficia? Porque quiero volverme más fuerte que tú. Pero esta zona es solo para gente que tenga más de un cuadrillón. Y tú no lo tienes. ¿Qué? ¿No? ¡Obviamente! ¡No tienes ni un trillón! ¡Ay, sí es cierto! Pero tranquila. Como sé que lo estás pasando mal por no estar fuerte... Voy a acabar con tu sufrimiento. Toma. ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde estás? Ahí. ¡Pum! ¡Oh, no te he dado! ¡No te he dado! Tranquila, tranquila. ¡Pum! ¡Ahí tienes! ¡Lo siento! ¡Uy, qué fuerte que estoy! ¡Nadie puede contra mí! Bueno, bueno, di lo que quieras. Pero aquí el único rey de la colina soy yo. Sí, hasta que venga yo con mi superhenky dama y haga sí. Y entonces pasaré yo a ser el rey de la colina. ¡Ja, ja, ja! Ya llevo mucho tiempo entrenando, Turbo. Y estoy dispuesto a acabar contigo. Sí, pero ¿crees que vas a acabar conmigo de verdad, Zack? Pues ya tengo más de 700 billones de poder. Sí, Zack. ¿Y crees que con eso vas a poder hacerme algo? Creo que puedo intentarlo. Bueno, pues ven aquí. Muy bien, voy a por ti. Demuéstrame de lo que eres capaz, Zack. Es más, voy a desequiparme de esta mascota que está súper chetada porque me tapa un poco la vista. Y a ver dónde está... Bueno, me voy a desequipar todas las mascotas. No me hacen falta para derrotarte, la verdad. ¡Te veo muy confiado! Sí, ah, mira, ahí está, Zack. Ven aquí. No te veo. Estoy detrás tuya. Si hubiera querido, ya podría haber acabado contigo. A ver, lándame tu superataque. Eh, eh, oh, vaya, cuánto daño me has hecho. ¡Y pao! ¡Wow! No me ha relajado la vida. ¿Qué? ¿Cómo es posible que no te pueda hacer nada? Porque estoy muy chetado, Zack. En cambio, si ahora hago así y así... Eh, lo siento, Zack. ¡Adiós! ¡Es la diferencia de nivel, Zack! ¡Soy el más fuerte de todos! ¡Ya lo he dicho! ¡Ah, maldición! ¡Es imposible ganar la Turbo! ¡Está muy chetado! Sí, lo sé. Estoy bastante chetado. ¡Ay, si ya me cuesta ganar la Zack! ¡Imagínate ganar la Turbo! ¡Ah, eso es que soy el más fuerte de todos! ¡Bum! En fin, si quieres ver más vídeos como este, haz clic en tu pantalla ahora mismo. Y suscríbete y deja tu like para más. ¡Chau!